Bueno gente, voy a probar pescar acá, en un pedacito de río, que se viene de ahí, porque justo en Río Negro hay muchísimas corrientes, corrientadas grandes, digamos, acá Río Negro, mira que corrientado, ahí, me trae todo, y acá es como una isla chiquita, y acá hay como un pedacito de río, que va desde Río Negro, y entra alrededor de esta isla, y voy a poner acá, acá un poco menos, corrientada voy a probar por lo menos, acá nomás, voy a tirar abajo de este árbol, para probar si hay algo o no. Bueno gente, mira, acá tengo esta cosa, acá tiré para la carpa, y mira que tengo ahí, mira, primera, primera, puse uno de tres, una masa, y se saltó, y ahora vamos a probar a sacar esta carpita, pero mira, es con esto, que yo filmé, que yo mostré, ahora vamos a ver como, como sacamos, pero funciona, mi coso, ahí tengo, aquí tengo una, mi volvido usuralizando, нет, vamos a probar, id 7 por la marco social de la carpa hacia arriba y más rápida y más allá hay abajo, ? ahora vamos a qué buena carpita qué buena carpita tenemos la primera de río negro tenemos viste que funciona ponele ahí para